Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Globotexia. Me llamo Danilo, soy de aquí de Chile, y el día de hoy tengo una manualidad muy interesante que compartir con ustedes. Hace unos días subí un video de un pulpo de globo nuevo que diseñé, que es igual al que tengo. Bueno, que se parece un poco al que tengo aquí. Claro, utilicé otros colores y había mayor cantidad de globos. Pero bueno, esta es una técnica más o menos estándar, y el día de hoy les voy a mostrar cómo se hace. Este pulpo es especial para las fiestas y para los obsequios, y estoy seguro que va a caer bien en cualquier evento. Siempre. Bien, ¿qué van a necesitar? Necesitaremos lo siguiente. Para la cabeza necesitamos un globo transparente tipo R18. Necesitamos para el relleno dos globos 260, que vamos a ir unplando y cortando. Serán burbujas. También necesitamos un globo blanco 260 o 360 para los bobos. Un globo transparente 260 y dos globos 160 del color que ustedes elijan para los tentáculos reguelos. Y finalmente, cuatro globos 260 para lo que son el resto de los tentáculos. Aquí están comprimidos y aquí están sueltos. Como ven, es una manualidad, es una bonita manualidad. Claro, puede ser complicada al comienzo, pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, vamos por aquí. Bien, primero que todo, vamos a necesitar nuestro globo R18. Sí. Nos aseguramos de extenderlo bien y lo primero que vamos a hacer es inflarlo, pero sin amarrarlo todavía. Le damos un poco de forma y luego le quitamos el aire. Ahora vamos a proceder a ponerle las bolitas al interior de la cabeza. ¿Cómo se hacen las bolitas? Es sencillo. Ustedes lo van uno o dos globos 160 y a medida que lo van inflando, hagan pequeñas secciones. Como sé que su tiempo es igual de importante que el mío, yo las tengo previamente hechas aquí. Bien, notarán que cada sección tiene un diámetro mínimo de tres dedos de largo. Esto permite que puedan caber más al interior del globo. Si es un R18, por supuesto, van a caber más. Pueden meterle hasta burbujas hechas con hasta cinco o seis globos, dependiendo de cómo quieran su pulpo. Porque este pulpo yo lo hice de esta manera, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Vamos a proceder. Expandemos el globo lo más posible. Lo bueno del R18 es que tiene boquilla grande, así que es fácil meter las bolitas. Vamos a meter una por una y traten de no cruzarlas para que no se revienten al interior del globo. Aprovechen todo el espacio posible al interior del globo. Es un globo grande, así que no van a tener grandes complicaciones al ponerme las bolitas adentro. Podemos notar que el globo ya está tomando una forma irregular. Para no tener que sobrecargar mucho la boquilla, les recomiendo que siempre dejen dos o tres dedos en su mano izquierda o derecha, dependiendo si son zurdos o diestros, al interior del globo a medida que van introduciendo la boquilla. Es decir, las sonotitas. ¿Sí? Llevamos varias. Vamos a seguir metiendo. Todavía nos quedan un par. Y lo importante es que traten de manejar el globo sin romperlo. Con delicadeza. Por eso es importante inflarlo antes de meter las bolitas. ¿Listo? Ya esa era nuestra última bolita. Bueno, y ahí lo tenemos. Claro que esto no se parece a esto todavía, porque hay que inflarlo. Con esto, lo recomendable siempre es que usen el inflador. Se puede inflar con la boca, por supuesto, pero deja saliva que hace más fácil que el globo reviente, producto de la humedad que se acumula en su interior. Lo vamos inflando. Esto me gusta de esta manualidad. Ver cómo las bolitas se mueven al interior del globo mientras me echo aire. Se movió un poco la cámara. Les va a quedar este modo. Lo pueden desinflar un poco. Y ahora, hagan un nudo así, sencillo. Esta aplicación también sirve mucho para hacer sonajero o máquinas de dulces. Decorativas, claro. Muy bien. Tenemos lo que es la cabeza. Ahora vamos a partir por los tentáculos. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestro globo 260 transparente y meter nuestro globo 160 del color que nosotros queramos hasta un poco más de la mitad. Listo. Ya lo tenemos. Tomamos nuestra tijera y cortamos un poco de este globo que va a actuar como boquilla. Ahora vamos a inflar el primer globo que es el 160 al interior del 260 con el bombín especial para el globo 160 que pueden encontrar en las tiendas de fiestas y también tiendas especializadas en glomos. A propósito de tiendas, quiero mandar un saludo muy especial a una tienda ubicada en el barrio Rosas. Avenida Rosas 951, para ser exactos. Tienen una gran variedad de surtido y son muy amables. Y por supuesto, siempre sorprenden con sus decoraciones en la entrada. Vayan a verlos. Es un discípulo. Es en la calle Rosas, en el centro. Hay varias tiendas especializadas de globos donde pueden comprar globos de a poco o muchos globos, dependiendo de sus precisidades. Y bueno, regresando al tema del pulpo, ya tenemos nuestro 160 inflado. Lo amarramos ahí y ahora con mucho cuidado vamos a introducir el bombín al interior del globo 260 de esta manera. Tratando de tapar en lo posible la salida y vamos a proceder a inflarlo. Puede pasar que la punta de la boquilla pase directo sobre el globo 160 que está en el interior y eso puede hacer que el globo no se infle. Pero eso es fácil de arreglar. Solo separe un poco el espacio. Y ahora, teniendo instalado nuestro 260 y nuestro 160 en su interior vamos a hacer el nudo final. Sí, ahí está hecho. Ya. Muy bien. y ahora les pueden salir dos o tres tentáculos de cada color dependiendo de qué tan dependiendo de qué tan pequeños o qué tan grandes los hagan los tentáculos. Hacemos un pétalo de flor así abrimos bien y tenemos el primer tentáculo. Luego haremos el segundo tentáculo así todo indica que al parecer tendremos un punto de ser de cinco a seis tentáculos porque aquí tenemos los tres primeros tentáculos. Ahora esto es lo que deben hacer. Recortan el excedente pero antes de esto siempre amárrenlo si no el aire se perderá y la figura se puede arruinar. Ahora sí corten el excedente y lo apartan. Haremos lo mismo con nuestro globo rosado. Recuerden deben mantener derecho el globo 260 donde van a introducir el 160 donde van a introducir estando bien estirado el globo 260 el 160 va a pasar con una con una facilidad moderada ahora comparando el resto de bosquilla que cortamos vamos a cortar acá ya lo tenemos y aquí vamos recomiendo siempre estirarlo bien y ahora implenlo ya recuerden siempre no pulsar el globo y ahora tengan cuidado cuando amarren el globo 160 asegúrense siempre que la boquilla de su 260 no esté al interior del nudo y que tenga la longitud suficiente para poder amarrarlo juntos después ahora vamos a proceder a inflar nuestro 260 igualito a como lo hicimos en un comienzo bien tenemos introducido el bombón agarramos bien listo ya lo tenemos y ahora arrúguenlo un poco para eso es el espacio que dejamos en los globos que además de ayudar de que la presión no se acumule ayuda también a que aquel nudo salga más fácil y hacemos lo mismo que con nuestro tentáculo azul muy bien ya lo tenemos nos sobró un buen poco lo que vamos a hacer será desinflarlo teniendo mucho mucho cuidado teniendo mucho cuidado si eso ya se acabó todo el aire ahora vamos a amarrar el nudo así el 160 y el 260 si se fijan bien están están del otro lado del nudo lo cual significa que el aire no se tiene por qué salir ahora tenemos nuestros dos tentáculos y lo que vamos a hacer será tomar las bases de dos y girarlas así tengan mucho cuidado porque esta parte es particularmente frágil es más fácil cometer un error y ahora lo único que falta por hacer es ordenar los tentáculos y listo miren miren qué bonito lo pueden hasta ocupar de flor si el pulpo no les resulta bien ahora tomamos la cabeza de nuestro pulpo y pasamos que se me va la colgada pasamos la boquilla por la flor y nos va a quedar algo así el pulpo ya está tomando forma y ahora como tercera parte vamos a hacer los tentáculos sueltos para esto yo previamente hice cuatro espirales de globo lo que vamos a hacer con cada uno de ellos será amarrarlos desde aquí los amarramos de esta manera y luego los puntamos como un lúster o núcleo como normalmente le llamo yo y ahora tomamos los elásticos o boquillas que podamos agarrar de aquí y los pasamos con suavidad a través de uno de los pétalos claro ustedes lo ven así y ven que no se parece pero se parecerá pronto y tomen dos tentáculos así y los van tirando al interior del otro así como haciendo una trenza eso es una bella trenza de globo eso los entrelazan les va a ir quedando así ahora tomen su tercer y cuarto globo y hagan lo mismo ya tenemos el tercero falta el último que lo vamos a poner de esta forma no se preocupen si se ve demasiado desordenado esa es precisamente la idea nos va a quedar algo así como pueden ver los globo están entrelazados de tal forma que parece que están nadando y ahora vamos a hacer finalmente los ojos que es algo muy sencillo ya unos 8 o 9 dedos de diámetro inflen un globo blanco 260 lo agarramos bien buscan en el medio pasan por acá y luego por acá y luego lo pasan por aquí eso es muy bien eso eso ya lo tenemos finalmente finalmente lo que haremos será cortar aquí y poner los ojos en nuestro punto así lo pasamos lo pasamos por entremedio de la mojilla de la cabeza lo ponemos de esta forma nos va a quedar nos va a quedar así y finalizamos con las pupilas que es un círculo aquí y otro círculo acá y listo lo terminamos aquí un bello pulpo de globos de lujo como lo acabo de inventar que como ven son perfectos para para regalar también para decoraciones se ven muy buenos cuando los cuelgan en el techo tienen que intentarlo se verá genial se los puedo garantizar bueno y de esta manera convivimos el tutorial del día de hoy no olviden suscribirse dejar sus comentarios estoy atento siempre respondo y por supuesto suscribirse y seguir mi página en facebook para poder ver más de mis trabajos más destacados bueno por mi parte eso es todo y le mando saludos a los alumnos de la universidad central también también al profesorado y bueno eso es todo gracias y hasta pronto